Hola, estamos acá en Jericoacara, acá en Brasil, en el norte, y estamos acá en el lugar donde se puede ver el atardecer, como lo pueden ver acá atrás mío, y si se fijan un poco más, hay mucho viento, mucha gente haciendo kitesurf, windsurf, y todas esas cosas con el viento, y acá arriba como pueden ver, hay gente que se viene a esta duna a ver el atardecer, y bueno, acá es impresionante porque hay varios caídos, pero bueno, lo pueden tener un poco más chiquito acá ahora, y supuestamente acá es el mejor atardecer de todo Brasil, ya que acá el sol se pone contra el mar, algo que no es común en la costa del Atlántico. Un saludo muy grande para todos, y más en la linda.